El día que te vi por primera vez El cielo se abrió y todo cambió Fue como si te conocieras bien No hacía falta hablar de nada Mejor será que te arrepientas de que te distrae Voy a hacer como si no hubieses dicho No hubieses dicho nada Ay, 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 no me trates mal Porque en otra vida vas a pagar Ay, 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 no me trates mal Porque no quiero usar mi carisma La noche que te vi la recuerdo bien La tierra tembló y todo cambió Fue como un espejismo, demolición De todo lo que esperaba Ay, 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 no me trates mal Porque en otra vida vas a pagar Ay, 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 no me trates mal Porque no quiero usar mi carisma Porque en otra vida vas a pagar Ay, 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 no me trates mal Porque no quiero usar mi carisma No, no, no me trates mal No, no, no me trates mal Porque en otra vida vas a pagar No, no, no me trates mal No, no, no me trates mal No, no, no me trates mal Ay, 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 no me trates mal Porque en otra vida vas a pagar Ay, 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 no me trates mal Porque no quiero usar mi marisbaán Mi marisbaán ¡Gracias!